¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 6482 para este sábado 23 de abril. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las veloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.co y muy atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número está aquí, 2-1-1-1. Verifiquemos, 2-1-1-1-21-11. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. ¡Feliz día!